¡Hola! ¿Cómo están? Oigan, miren este peinadazo que les vengo manejando. No, la verdad es que me puse a peinarme y... Estaba viendo los videos de Kendall Jenner que siempre tiene así como... O sea, vi que la han peinado así. Me gustó. Claro que tengo tres pelos y la Kendall Jenner tiene muchos pelos. Bueno, pues como ya estamos de nuevo, cuento, no he estado en mi normalidad. Pues de que solamente les estoy grabando uno porque considero que como todo mi día como estuve haciendo... Pues ya no está como tan cool porque realmente ya me siento mucho mejor. Digo, varios amigos me han preguntado cómo sigo y les digo que pues ya me siento bien. Y me dicen que la recuperación va muy bien. Entonces... Ahí vamos. Entonces me voy a echar la solución solina como es costumbre. Ya me la voy a acabar. Digo igual y me da nada más como para hoy y mañana. Entonces... Ahí vamos. Qué horror. Qué horror. Pues no, ¿verdad? Tengo mucho calor. Porque aquí en Mérida estamos a... Según yo ayer estamos a 30 grados. Pero vienen días como... Mucho más calientes. Esta cosa suelta mis mocos. Es horrible. Ya mañana me deben de cambiar la gasa. Como pueden ver. Yo soy un amante candante. Y mi piel produjo mucha grasa. Entonces con mis cremitas y mi tratamiento como que mi piel... Pero pues después de esta operación como... Siento que aquí... Sigo hinchado. Aquí como ya no tanto. Por aquí se lo siento. Como que el hinchazo y eso sí. No baja la panza que baja las nalgas. Ahí vamos. Lo que sí me da... Ay, amigos. Perdón por los mocos. Aunque sí me da, les voy a decir. Mucha comezona. Mucha comezona en la nariz. Ay, me da muchísima comezona. Y me da ganas de rascarme. Pero... Como ya tengo las sueñas medio larguitas. Hago así. Y hago así nada como... Ay, se siente delicioso. Y aquí tenía hoy como un pellejito saltadito. Pero... Con una pinzita así. Lo jalé. Y ya. Vamos 15 días tampoco. Digo... Sé que hay gente que queda muy muerteada y queda muy feo y así el asunto. Pero... La verdad es que ya quiero igual hacer tantito de ejercicio y así. Que me aburro muchísimo. Ay, mi batería se va a acabar. Ya. ¿Sigo grabando? Sí. Entonces, este... Me doy unas aburridas. Que no saben. Porque, pues, obviamente estamos aquí encerrados. Y, pues, también decidí hacerlo esto mientras tenemos encierro. Porque... Pues, ni iba a salir. Entonces dije, de todos modos, como ni voy a salir. Pues voy a aprovechar el encierro. Lo único que siento es como que está entumida en mi nariz. No sé cómo explicar esa sensación. Por eso siento como... Como que está entumida. Bueno. Me dio mi mamá. Hoy esto. Que es... Para favorecer. Vamos a hacer unos pelos para atrás. Porque esto no nos va a ayudar. Para la limpieza. Pero bueno. Me dieron pena. Según. Me da miedo. Porque esto lo mueve el perro. Ya lo desinfecté. Pero... Me da miedo que me raspe. No sé cómo se hace. Para abajo. Entonces... Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Yo me acuerdo que eran como... Ay, voy a quitarlo. Son, son. Que se ve como... ¿Cuántos sprayas son? Tres veces al día. Dice, seguro. Ay, Dios. Qué asco. Ay, Dios. Qué asco. Ay, es que me da mucho miedo. Porque está texturizada esta fosa. Tengo ahorita la fosa chiquita. Igual la fosa es súper mal. Porque aquí... Aquí sí me entró bien. ¿Cómo le hago? Ay, Diosito. Ahí está. Bueno, creo que lo hicimos bien. Quiero creer. Ay, Diosito. Te voy a dar una más. Abre. ¿Ves? Esta cosa sale horrible. Bueno. Ya. Ya. La verdad es que los puntos sí me molestan. La verdad es que los puntos sí me molestan. Ya no tanto como dolor. Pero ahorita los toco. Y solo los siento. No es que me duelen. Tiene mucho tiempo. Una tan moraleja. No sé qué hay. Como no lo puedo creer. Ay. Ay. El problema es que ahí. Aquí tengo puntos. Entonces lo siento Ay, bacala No se los voy a mostrar porque pues que asco Que asco Ay, miren Salió con cacho Son como Restitos que se han quedado ahí De De La operación, obviamente Entonces mañana me voy a revisar La doctora, me voy a revisar Y le voy a poner esto Que se supone que se me quito y no lo voy a tomar Me lo voy a poner Porque el otro se me da esto Me va medio a este Y la apagamos Entonces Te dejan bien amargo la boca, bien feo Pero este doctor donde fui Dice mi mamá que operé en serie Pues que operó Pues que operó El de que me operó operó a 6 personas Yo fui la última, la última que operó O sea Bueno, ya después no nos queda ponernos Nuestra crema mocos Y listo, ya estamos Pues ya me siento bien, siento que aquí he sido inflamadito Pero bueno Ya me siento bien Ya mañana me deben de quitar los puntos Voy a radiofrecuencia a las 6 de la tarde Y pues esto ya no aguanta para más De que tengo esto así lleno de grasa Pero vamos bien amiguitos Ponemos mañanita y Seguíbanse si les gustó mi peinado Ah, no es cierto Nos vemos